MINIBIOGRAFÍAS HISTÓRICAS Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. Este video va a tratar de la cronología de las Madres de los Sultanes del Imperio Otomano. No tenemos que confundir con las Valides Hatuns o Valides Sultanas. Este video es apellido de Emilio Arias. Yo voy a hablar incluyendo al fundador del Imperio Otomano, Osman I, aunque algunas personas comienzan con su hijo Orhan. La madre de Osman I fue Halime Hatun, una mujer de descendencia sellúcida, esposa de Ertugrul, líder de la tribu Kashi. Nació a finales del siglo XII y falleció en 1281. La madre de Orhan fue Malum Hatun, posiblemente hija de un bey turco, consorte o esposa de Osman I. Nació pasando los mediados del siglo XIII y falleció en 1323. La madre de Murat I fue Nilufer Hatun, de descendencia bizantina, consorte de Orhan. Nació aproximadamente en 1283 y falleció en 1383, con casi 100 años. La madre de Bayaceto I fue Gulsiset Hatun, consorte de Murat I. Nació aproximadamente en 1335 y su fecha de muerte no se sabe, creyendo que fue antes de 1389, cuando asciende su hijo como sultán. La madre de Mehmet I fue Devlet Hatun, siendo consorte de Bayaceto I. Nació aproximadamente en 1361 y falleció en 1414. La madre de Murat II fue Emine Hatun, consorte de Mehmet I. Nació aproximadamente en 1389 y falleció cerca de 1449. La madre de Mehmet II fue Huma Hatun, consorte de Murat II. Nació cerca de 1410 y falleció en 1449. La madre de Bayaceto II fue Emine Gulbahar Hatun, consorte de Mehmet II. Nació aproximadamente en 1425, falleciendo cerca de 1492. La madre de Selin I fue Gulbahar Hatun, consorte de Bayaceto II. Nació cerca de 1453 y falleció cerca de 1505. La madre de Suleiman I fue Aysehepsut Sultan, consorte de Selim I. Nació cerca de 1478 y falleció en 1534. La madre de Selim II fue Hurrem Sultan, esposa legal de Suleiman I. Nació aproximadamente en 1503, en la actual Ucrania, y falleció en 1558. La madre de Mehmet III fue Nurbano Sultán, consorte de Selim II. Nació cerca de 1525, posiblemente en la actual Italia, falleciendo en 1583. La madre de Mehmet III fue Safiye Sultán, consorte de Murat III. Nació aproximadamente en 1550, en la actual Albania, y se cree que falleció cerca de 1619. La madre de Mehmet I fue Handan Sultán, consorte de Mehmet III. Nació en Bosnia, pero no se sabe cuándo, falleciendo en noviembre de 1605. La madre de Mustafa I fue Halime Sultán, consorte de Mehmet III. Nació en Georgia cerca de 1572, y la fecha de su fallecimiento es incierta. La madre de Osman II fue Mafiru Sultán, consorte de Ahmed I. Nació en la actual Grecia, cerca de 1589, y falleció en 1651. La madre de Ibrahim I fue consorso sultán, nombrada anteriormente. La madre de Mehmet IV fue Turhan Sultán, consorte de Ibrahim I. Nació en la actual Rusia, aproximadamente en 1627, falleciendo en agosto de 1683. La madre de Suleiman II fue Azub Sultán, consorte de Ibrahim I. Nació aproximadamente en 1627, en Serbia, y falleció en enero de 1690. La madre de Ahmed II fue Muhase Sultán, consorte de Ibrahim I. Nació aproximadamente en 1625, y falleció en septiembre de 1687. La madre de Mustafa II fue Mehmet Ulya Rabiagulno Sultán, consorte de Mehmet IV. Nació en Grecia, en 1642, y falleció en noviembre de 1715. La madre de Ahmed III fue Mehmet Ulya Rabiagulno Sultán, nombrada anteriormente. La madre de Mahmut II fue Salihah Sultán, consorte de Mustafa II. Nació en Constantinopla, cerca de 1680, y falleció en septiembre de 1739. La madre de Oman III fue Sesubar Sultán, consorte de Mustafa II. Nació cerca de 1682, y falleció en abril de 1756. La madre de Mustafa III fue Mehmet Ulya Kadin, consorte de Ahmed III. Nació a finales en Georgia aproximadamente en 1745, y falleció en octubre de 1805. La madre de Abdul Hamid I fue Sermi Kadin, consorte de Ahmed III. No se sabe cuándo nació, falleciendo aproximadamente en 1732. La madre de Selim III fue Miriyah Sultán, consorte de Mustafa III. Nació en Georgia aproximadamente en 1745, falleciendo en octubre de 1805. La madre de Mustafa IV fue Sermi Kadin, consorte de Abdul Hamid I. Nació aproximadamente en 1760, falleciendo en diciembre de 1828. La madre de Mahmut II fue Naksidil Sultán, consorte de Abdul Hamid I. Nació aproximadamente en 1761, falleciendo en julio de 1817. La madre de Abdul Hamid I fue Sermi Kadin, consorte de Mahmut II. Nació aproximadamente en 1807, y falleció en mayo de 1853. La madre de Abdul Hamid I fue Sermi Kadin, consorte de Mahmut II. Nació en Georgia aproximadamente en 1823, y falleció en septiembre de 1889. La madre de Abdul Hamid II fue Sermi Kadin, consorte de Abdul Mejid I. Nació en Georgia aproximadamente en 1823, y falleció en septiembre de 1889. La madre de Abdul Hamid II fue Sermi Kadin, consorte de Abdul Mejid I. Nació en Bulgaria cerca de 1826, y falleció en diciembre de 1851. Y por último, la madre de Mehmet VI fue Gulusu Hanim, consorte de Abdul Mejid I. Nació en Georgia cerca de 1831, y falleció aproximadamente en 1865. Y bueno, amigos y amigas, espero les haya gustado el video. Si es así, no se olviden su like y de compartirlo. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!